¡No! ¡Suscríbete! No, no, no. Toma... Dejádmelo a mí. Hola. ¿Cómo que hola? ¡Ven pa' acá! ¡Joder! ¿Cuánto tiempo sin tiñe? Papá, te he echado mucho de menos. Tres meses ya, me he cagado en la leche. Pero qué guapa te has puesto, ¿no? Anda. Venga, pásale. Mira, el otro día me cansé ya y me fui a casar al vecino. Le toqué la puerta y le metí dos hostias. ¡Fa, fa! Sí, a mano abierta, dos hostias. Se me ha denunciado. El vecino y la del perro del portal de enfrente. Dos denuncias tengo. Como si yo fuera un delincuente, ¿sabes? Bueno, eso era cuando estaba mal. ¿Cuando estaba mal? ¿Cuándo? La semana pasada. Antes de ser uno con la naturaleza y lo del autocontrol. ¿De la Rioja? ¿El que se te ha perdido en Frankfurt? Papá. ¿El que se te ha perdido en Frankfurt? Pues, mi abuelo era alemán. Anda, qué bien. Un abuelo con pasta que te deja buena herencia y a vivir, ¿no? Qué suerte. Mamá jamás habría marcado una escena como la que te has marcado todavía abajo. Mira, Ali. No tienes ni puta idea de la vida. Perdóname. Yo solo quiero ser feliz y que me apoyes. No, perdóname tú a mí. Ahora tú tienes que seguir tu camino. Aunque eso signifique que voy a perderte. ¿Alguien más sabe de la existencia de esto? ¿Qué te vas a llamar? Ya. ¿Esto es una puta broma? ¿Dónde están las cámaras?